La jornada premio al mérito literario José Joaquín Palma iniciará este viernes y concluirá el sábado 11 de septiembre. En su contexto se darán cita a escritores granmenses integrantes de la vanguardia artística. Ellos rendirán homenaje a José Joaquín Palma y al poeta Omar Parada Soto, merecedor en esta oportunidad del premio que rinde tributo al bardo Bayamés. Está centrado este año 2024 en los días 10 y 11 de septiembre. 11 porque es el cumpleaños del poeta José Joaquín Palma, nací en Bayam, un 11 de septiembre. Y bueno, por eso también la importancia del día 11. Generalmente a este premio viene el embajador de Guatemala, un premio que auspicia también la embajada de Guatemala en Cuba. Pero bueno, lamentablemente este año no puede participar con nosotros, pero las actividades que se desarrollan son de marcada importancia. Comenzaríamos el día 10 con una ofrenda que se le rinde al poeta donde naciera en la calle Cisneros. Y bueno, el día 11, bueno, la ofrenda, una ofrenda floral con palabras de Ludín Fonseca, donde descansan los restos del poeta en el retablo de los héroes. Y en la tarde la premiación, los reconocimientos al premiado. El premio José Joaquín Palma, el mérito literario, representa un laxo, son unos días de encuentro, de ante todo de diálogo entre los miembros del gremio, de reconocimiento a personalidades que tienen una obra significativa. En este caso, nuestro queridísimo amigo Omar Parada, que hace muchos años viene desarrollando una obra, no solo de creación literaria genuina, sino además desde el punto de vista de la promoción literaria, en este caso también como comunicador. La jornada Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma posee carácter anual. Surgió por idea y bajo el auspicio de la filial de escritores de la Unidad en Granma en el año de 2012, y desde entonces reconoce lo más valedero del arte de las letras en suelo granmense. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.